Y desde Guadalajara, Jalisco Con bandas a auxilio, señores Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y entre en fracaso, en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me has hecho parar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar Y qué bonito es lo bonito, Natalia Corona ¡Así es mi Kimberly! ¡Así es mi Kimberly! ¡Maldita verdadita chula cabrona! ¡Ea! Y échale, échale con todos ¡Ea! ¡Ea! ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar Pobre leña de pirul